¡Hola, hola! Estamos aquí con Dalu, la ganadora de la Academia. ¡Hola! ¡Bienvenida a Dalu! ¡Ay, muchas gracias! ¿Cómo te sientes? Ya estás súper emocionada por el concierto. Emocionada, sí, ya casi. ¿O de mañana? Ya casi. Los nervios al mil con todos mis músicos preparándonos para darles el mejor show. Después de haber ganado la Academia, ¿pensas en algún momento que lograrías un concierto como es el de mañana? Pues estaba en los planes, ¿ok? Estaba en los planes. ¿Qué tan rápido? No así de rápido, no por Azteca 1, no con toda esta producción. Y bajo la producción de, pues, Ángela Ponte, de Sandra Smester. Estoy súper agradecida. ¿Hay alguna anécdota que nos quieras contar durante todo este proceso que te haya ocurrido? ¿Triste? ¿Una anécdota chistosa? Pues no puedo, no sé, ¿qué anécdotas tengo? La verdad es que no es una anécdota, pero desde que empecé a ensayar con mis músicos hicimos un click increíble. Ahorita tengo muy buenas vibras de que va a salir espectacular este concierto. ¿Cuál fue la fuente de inspiración para este concierto? Pues todas mis experiencias, la verdad. Mis experiencias del 2019, 2020 y un poquito del 21. Soy una persona que de verdad me encanta escribir. Me encanta y creo que la vida siempre me está dando circunstancias para yo seguir escribiendo. Y cuando no me las da, me las invento. ¿A los cuántos años comenzaste a escribir? Empecé a escribir desde los 10 aproximadamente, pero lo hice oficial como a los 16, profesionalmente. ¿Cuál es tu canción favorita de tu autoría? Ay, no sé, no sé. Es como que me digas qué hijo, el hijo, no sé. No soy mamá, pero si un día soy, sé que no voy a poder elegir. Entonces es lo mismo con las canciones. ¿Cada que pisas un escenario, sigues sintiendo esos nervios en el estómago, esas maripositas? Terrible. Pero es un nervio bonito, es un nervio rico de querer enseñarles al mundo todo lo que tengo. ¿Tienes algún ritual, alguna oración o algo que haga Dalú antes de entrar al escenario? Calentar. Es muy importante calentar la voz porque es un músculo que se tiene que ejercitar. Me encanta reunirme con mis músicos y hablar un poquito para que nos relajemos, ¿no? También me gusta como tener alrededor a gente que me da confianza. Mis amigas, mi familia. ¿Y qué otro ritual tengo? Empiezo a hacer bromas muy tontas. O sea, empiezo a reírme de todo, a hacer chistes. Es mi forma de sacar el estrés y el nervio. Cuéntanos todo sobre el álbum de Rojita. ¿Cuál es tu canción favorita dentro de ese álbum? No, porque siempre quiero inglés y hay canción favorita. No tengo canción favorita. Creo que es por momentos. Algunas canciones se me van ajustando más a cómo va avanzando la vida, cómo va pasando. Hay canciones que sí como que me dan un mega flashback, ¿no? A todo lo que viví y todo eso, como no te echo de menos. Es una canción muy intensa para mí. No es mentira, es algo que me hace llorar cada que la canto. Tengo vestido azul, que es algo muy bonito. ¿Qué otra canción? Chiquita también tiene lo suyo. No sé, no sé. Después de él, obviamente. Esa es mi canción. ¿Y sabes por qué? Porque pasa algo muy gracioso. Dejando de lado a quién sea dedicada o de qué hable. La canción dice al final, hoy llega lo que siempre soñé. Entonces, no sé, de repente lo enlazo con mi vida y con todo lo que me está sucediendo. Y siento que hoy llega lo que... No hoy, pero ha estado llegando todo lo que he soñado. ¿Nos podrías cantar un cachito de una canción? Es que la están pidiendo tus fans. Me están comentando que nos cante una, por favor. ¿Cuál piden? A ver. Atrás y dejamos todo atrás. ¿Por qué temerle a empezar a amar despacio? Dicen, sin duda alguna eres la ganadora. Qué bueno que ganaste la academia. Vamos a hacer un pequeño jueguito, ¿va, Dalú? Te voy a hacer una... Bueno, te voy a decir una palabra. O ya sé, para hacerlo más divertido. Que tus fans nos escriban una palabra y tú nos dices lo primero que se te ocurra. A ver. Ok, comenzamos. Entonces, chicos, empiecen a escribir muchos comentarios para yo poderle decir las palabras a Dalú. Que no se manchen. La primera palabra que escribe Roberto es tiburón. Dalú. Alejandra escribe rojo. Dalú. La academia. Experiencia. Amor. Felicidad. Veintitrés. La fecha más chila que existe. ¿Por qué? Porque ese día entré a la academia y ese día gané la academia. Veintitrés de octubre y veintitrés de febrero. Preguntan. Comida favorita. Sushi. Rojita. Dalú. Lugar favorito. Bosque. Escenario. No sé. Ahí tengo varias palabras porque es como amor, nervios, emoción, felicidad. Canción del fin del mundo de Dalú. ¿Tiene que ser mía? No. O la canción que me guste. Sí, la canción que a ti te guste. Ay, no sé. Qué intensos. ¿Qué canción me gusta mucho? Yo creo que sería... And I am telling you, I'm not going anywhere. La canción que haga llorar a Dalú. Ahorita la canción que me hace llorar se llama... Ghosting, de Ariana Grande. La canción que te haga feliz. Que te levante en esos momentos que estás muy triste. ¿Qué canción me levanta? El avioso. Pregúntan si en este nuevo álbum vas a sacar alguna canción para cortarse las venas. ¿Alguna canción? En este nuevo álbum que sí va a venir, si viene una canción. Se nota que no la han escuchado, ¿eh? Porque si lo hubieran escuchado sabrían que... Tengo muchas. No, es broma. O sea, sí tengo algunas tristes, pero también tengo unas muy sabrosas. Hay de todo en este disco, es muy versátil, es lo que me encanta de Rojita. Dicen... Dalú, ¿en qué te inspiras cada que escribes una canción? Pues a veces puede ser en cosas que me pasan, a veces en cosas que me cuentan. Depende. Generalmente en cosas que he vivido. Pregúntan si en las canciones de Desamor es porque te han partido el corazón. Sí, un chorro de veces. Me lo han partido un chorro de veces, pero de eso uno aprende. De eso uno crece, se te hace el colmillo gigante y no te falla lo cazadora. Pregúntan, ¿cuántos tatuajes tienes, Dalú? Uno, dos, tres, cuatro tatuajes. Ya me siento bien intensa, la verdad, con tanto tatuaje. Pregúntan, ¿qué significan tus tatuajes? Este es inquebrantable, me lo hice saliendo de la academia porque pues... Inquebrantable. Este es el 23 porque pues 23 entramos, 23 salimos y ganamos. Este es porque yo me considero que mi corazón es negro, porque para mí un corazón negro es un corazón mágico, lleno de muchos misterios, secretos, es diferente. Y mi otro tatuaje es este, que dice To Infinity, y este me lo hice con mi papá. Él tiene, es un matching tattoo. Este dice To Infinity y el de él dice And Beyond, y significa el infinito y más allá. Pregunta Itzel, ¿cuál es la canción, la primer canción que escribiste? ¿Del disco? En toda tu vida. No sé, a ver, vamos mejor del disco, ¿no? Porque la verdad tengo como un chorro de canciones. A ver, de Rojita la primer canción que escribí pues fue en academia. Creo que la primera del disco es No te echo de menos. Esta es la primer canción que escribí de Rojita. Ok, pues muchas gracias por estar con nosotros, Dalú. Invita a todos tus seguidores a que no se pierdan mañana el concierto. No se pueden perder mañana Rojita en concierto, este sábado por Azteca 1. No se puede hacer nada. No se puede. No se cano. Gracias por ver el video.